Este está puro llorando el Camilo Camilo, encuentra uno que sea menor de edad y muy explotable Y de otro país, ojalá de Venezuela ¿Qué? ¿Cómo ese consejo? ¿Por qué es tan urgido el plato, no, amor? Bueno, el primero, ¿te acordás? ¿El colombiano? ¿Quizá qué le pasó, amor? No, mentira, eso no haga eso, güey Yo creo que él no lo iba a hacer tampoco